La calle no pudo elegir Entre estombros y basuras tuvo que vivir La calle le hizo falta y se reveló Y es que al tío no hay dinero Es un gato real Su madre es callejera, su padre se ames Tiene veinte hermanos sin cara Buscan la basura, algo que comer Y es que al tío no hay dinero Es un gato real El objeto es algo especial Nuestro cachorrito ya bailaba esca Sus botas, su chaleco, su forma de andar Y está donde explicado es un gato esca Sigue, 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 síguelo Sigue, 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 sigue Sigue, 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 síguelo Sigue, 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 sigue Resiste López Flaco es un cribo, tiene que comer Le quita las pelas a los gatos Bien, perros policía van detrás de él Y es que al tío no hay dinero La sociedad catuna no le quise entender Por eso se rebele y grita que le ven Es un rotejo claro de la sociedad Y es que tío no hay dinero Es un gato real El objeto es algo especial Este cachorrito ya bailaba esca Sus botas, su chaleco, su forma de andar Y está donde explicado es mala libertad Sigue, 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 síguelo Sigue, 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 sigue Resiste López Sigue, 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 no Sigue, sigue, sigue Resiste López Sigue, 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 sigue Resiste López Sigue, 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 sigue Sigue, sigue, sigue Resiste López Salve, buongiorno, buonasera Presente al campo de entrenamiento del Barcelona. Estos son mis colegas del campo. Presentamos Max Nogler, número 8. Mr. Biagi. Paulo Valazzo, el macellaio. Mr. Biagi, come on. Mr. Biagi, come on. Mr. Biagi, come on. Mr. Biagi, come on. Toh- Squish or Clero, I lazio. Maratu permis e Loads we shall be paid in files as your credit card explodes Are you a cheat of your life for the most expensive price? You're worth it, you're worth it twice this time You're worth it, you're worth it ¡Banilla! 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 ¿Y para que te desees la primera nominación va a... ¡Banilla! La segunda nominación va... ¡Banilla! ¡Banilla! La tercera nominación va... PLEVANIA NONE Capitola screen que lo pebling Ya termina la primera 당경 Nuevo campeonato Sabes no esta de Shield ¿ya te dice el campeonato? ¿y nos llama? Es una carta No somos 1 2 3 quater 5 si no es 7 0 different missed No, 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 no.